Twigul No lo dirán Porque sumando solo una y uno Me daría dos Los profesores aún no lo entienden O no lo quieren decir Aún no lo sé Yo quiero saber, solo entender Muchas cosas que no logro comprender A las estrellas Yo les pediré Que todas las respuestas Vengan a mí Study, study, study Twigul Tú me escuchas Twigul, dime ya Mil misterios Nos aguardan Hey, en serio quiero saber toda la verdad Twigul Da un abrazo Twigul, con amor Es increíble Tu cariño Star Twigul Pretty cute, pretty cute Pretty cute Ah Pipo, papo, pipo Pipo, papo, pipo No sé por qué a este sentimiento Lo llaman amor Y aunque trate yo de expresarlo No lo logran descifrar Nunca lo harán Solo quiero ver Quiero observar Mil cosas yo quiero experimentar A las estrellas Les voy a rezar Para que mis mensajes Logren hallar Study, study, study Twigul Tú me escuchas Twigul Dime ya No desvíes tu mirada Hey, espero que no me estés mintiendo Twigul La galaxia Twigul Bella es Deja que tu mente se expanda Está Twigul Pretty cute, pretty cute Pretty cute, cute Ah Creo que tú piensas igual que yo Y eso será normal Yo solamente quiero hacer lo mejor de mí Por ti Por ti Study, study, study Study, study, study Twigul Las estrellas Twigul Brilla más Haz todo con valentía Hey, quiero lograr mis sueños contigo Twigul Tus latidos Twigul Se oirán Resplandeciendo Por las noches Star Twigul Pretty cute, pretty cute Pretty cute, pretty cute Pretty cute, pretty cute Pretty cute, cute Ah